Música Dices que la suerte no para en tu portal Que lo que Dios te da, Dios te lo quita Y sé que no es tu fuerte pensar en los demás Ya no me das pena, señorita Dejaste que a qué tipo cantase su canción Pero no te pareció bonita Guardas las caricias en el congelador Ya no me das pena, señorita Ya no me das pena, señorita No me das pena, señorita Y juegas con los hombres Acolocado y ganado Y me das whisky Con agua bendita Están abriendo pares Junto a tu corazón Ya no me das pena, señorita Ya no me das pena, señorita Cuéntale a tu madre Si es que dejaste llorar Que hasta las farolas tienen miedo De tu sombra Cuando vas a pasear Me han visto naufragando Haciendo de Joaquín Donando sangre a la puerta de misa Trabándose las vías Del ferrocarril Ya no me das pena, señorita Ya no me das pena, señorita Ya no me das pena, señorita Muchas gracias, Cristina Rosenvinger Muchas gracias, Cristina Rosenvinger